Desde la madrugada de este 24 de octubre, la Catedral Metropolitana de Jalapa recibió a cientos de peregrinos que entonaron las tradicionales mañanitas en honor a San Rafael, Guizar y Valencia. El arzobispo de Jalapa, Jorge Carlos Patrón Guam, en entrevista posterior a la Eucaristía que oficiara, dijo que ser veracruzano es una gran bendición, pues fue aquí donde el santo realizó su labor de evangelización en una época muy difícil para quienes profesaban la religión. Por lo tanto, es también una gran responsabilidad, pues la feligresía debe imitar esa fe. Es una invitación también para que todos seamos mejores seguidores de Jesús, mejores cristianos, mejores católicos, que activemos en nosotros todo aquello que admiramos de San Rafael, Guizar y Valencia. Y saber que San Rafael intercede por nosotros y siempre influye en nuestros corazones, por supuesto, como intercesor, para que amemos más a Jesús, amemos a la Virgen María, amemos a la Iglesia y seamos buenos ciudadanos, veracruzanos y, por supuesto, buenos discípulos misioneros de Jesucristo. Es un día de fiesta para todo Veracruz porque es una gran bendición que poquísimos, poquísimos seres humanos pueden tener. Tenemos a un santo obispo que nos sigue guiando e intercediendo por nosotros desde el cielo. Felicitaciones a todos los veracruzanos. Devotos provenientes de diversos puntos de la entidad, también los seminaristas de Tuxpampa, Pantla y de esta capital, estuvieron presentes, así como niños vestidos como el santo patrono. Durante la Eucaristía, el arzobispo reiteró en el contexto actual, contar con la guía de San Rafael es motivo de orgullo y celebración para los jalapeños y todos los veracruzanos. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Berta López Aguayo.